¿Hay algún ejercicio básico que se pueda hacer? Totalmente Hazle mismo con el micrófono y aquí va a aprender Mira, lo más simple para esto es llevar todo a las letras Por ejemplo, un bombo, un instrumento bombo sonaría una P, una U y una M Vamos, vamos que se puede No puedo Súper Ya, pero está, está, eso, eso es todo El hi-hat que es el platillo de la batería sonaría con una T y una S entre dientes Eso es La caja de la batería sería una P y una F ¿Cómo? Eso Y el ritmo básico sería Pichicachi ¿Qué? Escucha, mira Pichicachi, pichicachi, pichicachi Pichicachi Ese es el ritmo Y ahí juntas todo ¿Pero cómo hago eso? ¿Recuerda el pichicachi? Prefiero que lo hagas tú Es difícil, no, hacer beatbox Es una disciplina muy complicada Muy difícil Y no podrías hacer una demostración ya, bueno, fuera de eso que era lo más básico Que no lo logré hacer Pero me imagino que otras personas sí, que lo pueden hacer en sus casas Pero, a ver, dale tú con algo que tú realmente sepas Sí, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Ladies and gentlemen, gentlemen, gentlemen. ¡No! ¿Qué? Te pasaste, o sea, hiciste... Te pasaste, o sea, lo mandaste así. Ay, y ahora yo. No, no puedo. No puedo, no puedo. Pero igual lo podría hacer. Es un año de dedicación, postati, es un año de dedicación, constancia, lucha, sudor, lágrimas y sangre, como le llamamos en el mundo del arte. Estás viendo Casa Beat por las plataformas de Radio Carolina y Mega.